¿Qué tal Vecita? Aquí haciendo el intro de la suavecita Entonces vamos a ver tono de fa o de ruido de suave Dice así Va despesito Aquí Otra vez Ahí quedó Esa es la entrada Así quedaría Ahora vamos a la otra Porque va a quedar acá Un pedacito Perdón Perdón me equivoqué Aquí Y la segunda Digo primera Otra vez Otra vez Por ejemplo Yo lo hago más fácil Esa es otra forma Esa es una forma Más fácil de hacerlo Y ahí va la otra Esa es la primera música Vamos con la de Música del medio Perdón Perdón No, 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 no Ya son dos veces, nuevamente. Música del medio. Música del medio. Música del medio.